Un total de 7,623 estudiantes ingresaron este 2014 a la UCR. Si usted es uno de ellos, le invitamos a acercarse a las bibliotecas, que serán su mejor aliado para investigar y estudiar durante toda su carrera universitaria. Es importante que los estudiantes de primer ingreso se acerquen a las bibliotecas para que conozcan los productos y servicios que el CIPDI les ofrece, que es una gran gama de productos y servicios. Ellos vienen de secundaria y entonces es importante que ellos vean la diferencia de la biblioteca universitaria. Cada estudiante que ingresa por primera vez a la Universidad de Costa Rica debe recibir una charla de inducción en las bibliotecas, donde le explican ampliamente dónde y cómo utilizar los servicios. Se les brinda información de los productos y servicios que ofrece el CIPDI y también se les da una demostración del uso del catálogo público en línea, que es donde ellos pueden encontrar las tesis, los libros, los videos, todo el material que ellos pueden utilizar en las bibliotecas. Las bibliotecas y sus recursos son el mejor acompañamiento para las investigaciones y trabajos en todo el transcurso de su tiempo en la U. Bueno, principalmente porque es uno de los servicios más importantes que presta la U, ¿verdad? O sea, tenemos unas bibliotecas enormes y la cantidad de libros es impresionante. Yo creo que los libros es la mejor fuente con la que podemos contar. Por eso lo invitamos a que se acerque este primer ingreso 2014 al Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la UCR y saque provecho de todas las herramientas y servicios que le ofrece. Recuerde que puede encontrar la información para inscribirse al sistema en los siguientes números o en la página de Facebook.